Boxear. Esto es Mexican Style Boxing. Si estás aprendiendo a boxear, entonces lo más importante en este momento es que sepas estas 10 cosas. Primero usar un vendaje seguro en tus entrenamientos. ¿Qué significa seguro? Bueno, pues que te permita tener una pegada sólida y al mismo tiempo te proteja de lesiones. No solamente en las manos o en la piel, sino en las otras partes que estás usando para golpear como los codos o los hombros, los tendones y los dedos. En este tipo de vendaje de tipo anillo se usan dos vendas. La primera, como pueden ver, es para hacer un colchón que te proteja los nudillos, porque todos los golpes que conectes en el box se va a hacer con esta parte. Y es ahí donde debes colocar la mayor cantidad de venda o protección. Con lo que resta de la venda vas a cubrir toda la mano y la muñeca. Estoy seguro que ya lo saben, pero no está por demás decirlo. No se entrena box sin vendas, porque en cada entrenamiento vas a lanzar cientos de golpes y como les decía, necesitas estar bien protegido para evitar una lesión o que se raspen tus manos y no puedas continuar tu entrenamiento de perfeccionar tu técnica de pegada. La segunda venda es la que va a dar rigidez y soporte a la mano. Vamos a comenzar por sujetar la muñeca unos cinco giros de adentro hacia afuera. No hay que apretar mucho, pero sí estirar bien la venda. Y luego vamos a formar los anillos pasando de abajo hacia arriba entre cada uno de los dedos, empezando entre el índice y el dedo medio. Luego vamos a hacer el del meñique y terminamos con el dedo medio. Luego de esto, lo que sigue en el vendaje es algo que no se te puede olvidar y lo voy a poner en cámara lenta. Es un movimiento que va a hacer que la venda apriete el puño cerrándolo y evitando que se quede floja la mano. Recuerden que en el box se usan este tipo de vendas que son para torceduras o para el tratamiento de lesiones y que las venden prácticamente en cualquier farmacia porque como les decía, les van a dar un mejor ajuste y estabilidad a cualquier parte del cuerpo que se vayan a vendar. En este caso, las manos. Miden cinco metros de largo por cinco centímetros de ancho. Y para finalizar, vamos a hacer un nudo en la palma de la mano para asegurarnos que el vendaje que acabamos de hacer no se empieza a aflojar y mantengamos la protección correcta durante todo el entrenamiento. Otra cosa muy importante y muy básica es saber cerrar el puño para boxear. De esta manera. Y es muy importante dominar esto las primeras semanas en el box. El objetivo de usar un buen vendaje es experimentar una buena pegada y eso va a ser posible con la ayuda de los guantes de entrenamiento. Luego lo que sucede es que los guantes que tenemos no tienen la protección adecuada. Concretamente no tienen el extra cojinado que necesitas. Miren, a esto me refiero. Algunos guantes no tienen el material suficiente en la parte de los nudillos y eso nos pone en riesgo de sufrir una lesión por no usar la protección correcta, sobre todo cuando empiezas a boxear. Cada fabricante de guantes ha aprendido a meterle los mejores materiales a sus productos, las mejores costuras y al mismo tiempo cada una ofrece una sensación de pegada que las diferencia de las otras marcas. Al final, si estás empezando a boxear, se trata de que tengas una buena experiencia al pegar. Esa es la clave de comprar unos buenos guantes de boxe. Que la pegada sea firme, que se sienta sólida, pero que también te proteja. Si tus guantes no tienen extra cojinado, entonces una buena manera de solucionar esto es utilizar en el vendaje una de estas esponjas que son muy económicas pero muy efectivas. Vamos a cortarlas a 5 centímetros de ancho, lo mismo que una venda. Y vamos a hacer el mismo método de vendaje, pero aquí no será necesario formar el colchón, sino usar esas 7 u 8 vueltas para poner más en la parte de los nudillos. También es importante, antes de vendarte, estirar las manos y los dedos, flexionar las muñecas, los tendones para estar a punto y empezar a entrenar. Que no te gane la ansiedad y por eso dejes de hacer estos principios básicos que cualquier boxeador profesional hace todos los días. Está el tema de la higiene. Tenemos que aprender a tirar las vendas porque en cada entrenamiento se ensucian y ese es el menor de los problemas, pero cada entrenamiento se humedecen y van perdiendo su consistencia y eso quiere decir que tus vendas ya no se ajustan bien. Sí se pueden usar varias veces si quieren hasta perder su forma, pero es recomendable que si empiezan a oler mal o ya están muy tiesas, se deben cambiar. Esto fue todo en este video, muchas gracias por ver. Ya saben de qué trata este canal y si les gusta, por favor, suscribanse. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!